Sube, sube, sube la espumita Dime corazón, palpita, 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 palpita Sube, sube, sube la espumita Como si fuera una cervecita Sube, 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 sube la espumita Dime corazón, palpita, palpita, palpita Es que no sé si me quieres amarir Sin tu querer sé que voy a morir A morir Sube, sube, sube la espumita Sube, sube, sube la espumita Sube, sube, sube la espumita Dime corazón, palpita, palpita Es que no sé si me quieres amarir Sin tu querer sé que voy a morir A morir Sube, sube, sube la espumita Sube, sube, sube la espumita Sube, sube, sube la espumita Dime corazón, palpita, palpita Sube, 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 sube la espumita Sube, sube, sube la espumita Sube, sube y va Chua, palpita